hoy os presentamos el ferrari 812 gts ya suena bien lo que estáis escuchando pero todavía os lo voy a mejorar en cuanto veáis la configuración verde celweck con interior chocolate es una configuración que por supuesto no he elegido yo desde cero pero que sin duda la habría hecho exactamente igual un verde británico vamos a decir porque es un verde muy oscuro un verde botella para el exterior combinado con llantas en negro satinado ferrari shields en amarillo a juego con los tapacubos de las llantas pinzas de freno de los carbocerámicos en color plata y todo el paquete exterior que bordea el vehículo en fibra de carbono un interior totalmente a juego con el exterior hablamos de un color ciocolato es uno de los extra range que puedes configurar en ferrari y combina piel y alcántara tanto por salpicadero columna central asientos paneles de puertas e incluso la parte trasera de los asientos como veis ese juego entre cuero y alcántara con costuras a contraste en gris hace que todos los detalles de este coche se vean al milímetro detalles como estos son los que me gustan de esta configuración y es que la parte trasera de los asientos también viene en cuero si os fijáis con doble costura los tiradores los cinturones también en color chocolate que me parece una combinación perfecta para los elementos interiores se ha elegido gris titanio que hace un contraste espectacular con el marrón a juego con todo el salpicadero y si os fijáis a nivel equipamiento contamos con la pantalla del display que el tamaño del 812 es bastante más grande que en otros modelos y hace que la experiencia de conducción del copiloto sea tan agradable como la del piloto para toda la parte superior que consta de el techo interior y los marcos junto con los parasoles se ha elegido negro pero en este caso también en cuero con costuras a contraste otra de las ventajas de contar con un v12 bajo el capó es que tenemos todo este espacio para cargar maletas o cualquier cosa que necesitemos si os fijáis el nivel de acabado es espectacular ya que todo el interior tanto del maletero como del portón viene forrado en alcántara de chocolate otra de las cosas que me resulta muy útil en ferrari es la conexión vía imán del mantenedor de baterías con lo cual es tan sencillo como siempre que tengamos el vehículo cerrado y aparcado en nuestro garaje conectarlo de manera magnética sin duda la parte trasera del 812 es mi favorita tanto en el superfast que es la versión cupé como en el gts y es que el gts cuenta con estas dos branquias que vienen hasta los asientos formando dos columnas traseras que hacen el coche todavía con un estilo mucho más fastback que el coupé y por supuesto algo tremendamente característico del 812 es el tamaño de su parte frontal y es que bajo este capó se esconde un 6500 v12 de 800 caballos necesitaban un espacio como este para poder albergar un corazón tan fuerte como el que trae sin duda la ventaja de este coche es que además de poder disfrutar de un motor como este de unas sensaciones como estas en un bonito descapotable en tan solo unos segundos puedes convertirlo en un perfecto cupé de techo rígido y es tan fácil como esto por supuesto en un coche como este no podría faltar la elevación del eje delantero que como veis hace que con esta altura pueda superar cualquier obstáculo o cualquier acceso complicado que podamos tener en un parking o en una vivienda en cuanto a asistencias contamos con cámaras 360 que como veis nos ofrece una vista cenital que luego podremos variar a una vista frontal o incluso una vista trasera las líneas del 812 son tan radicales que incluso con este techo de tres piezas cerrado se ve igual de espectacular y es que mantiene un poco las líneas del super fast de la versión cupé y hace que todos los ángulos sean tan llamativos como en una versión cupé por último no quería despedirme sin mostraros lo que esconde bajo el capó y es que es digno de ver este tremendo bloque v12 de 800 caballos sin duda es la versión de producción más potente que hay en el mercado bien pues llegados a este punto me gustaría que comentarais en este vídeo la puntuación que le daríais a esta configuración ya que se sale totalmente de los patrones de roso corsa con interior negro y demás que estamos acostumbrados a ver y por supuesto si has llegado hasta aquí estás en el final del vídeo dale a like suscríbete al canal para ver más novedades como esta y te dejamos un regalo de despedida escuchando el rugido de esta bestia un regalo de despedida escuchando el gigante